Preguntas por qué Te doy tanto amor Luego sonríes Con gesto de emoción Verte feliz Es todo para mí Eres tan buena Quiero aprender de ti Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo de viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Yo estaré bien Aquí me quedaré Tal vez me mires Y me escuches también Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo del viento Me podrás abrazar Y tu oración Voy a repetir Lo que me enseñaste Lo voy a cumplir Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés lejos Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo del viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Nuestro pacto será